¡Súbeme la radio! ¡Esta es mi canción! ¡Siente el ajo que va subiendo! ¡Y vamos a juntar la luna y el sol! ¡Súbeme la radio! ¡Esta es mi canción! ¡Siente el ajo que va subiendo! ¡Traeme el alcor! ¡Que quita mi olor! ¡Y vamos a juntar la luna y el sol! Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas, y sigo cantando bajo la luna llena. ¡Súbeme la radio! ¡Esta es mi canción! ¡Siente el ajo que va subiendo! ¡Tráeme el alcor! ¡Que quita el dolor! ¡Hoy vamos a juntar la luna y el sol! ¡Súbeme la radio! ¡Esta es mi canción! ¡Siente el ajo que va subiendo! ¡Tráeme el alcor! ¡Que quita el dolor! ¡Hoy vamos a juntar la luna y el sol! Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. ¡A su salud bebiendo! ¡A su salud bebiendo! ¡Mientras me quede aliento! ¡Mientras me quede aliento! ¡Solo le estoy pidiendo! ¡Solo le estoy pidiendo! ¡Romper este silencio! ¡Romper este silencio! ¡Súbeme la radio! ¡Esta es mi canción! ¡Siente el ajo que va subiendo! ¡Tráeme el alcor! ¡Que quita el dolor! ¡Hoy vamos a juntar la luna y el sol! ¡Súbeme la radio! ¡Esta es mi canción! ¡Siente el ajo que va subiendo! ¡Tráeme el alcor! ¡Que quita el dolor! ¡Hoy vamos a juntar la luna y el sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!